Hola Doc, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Don Antonio? Todo muy bien, gracias. Marcelo, gracias. Antonio, ¿qué tal? Buen día. ¿Me contás quién fija los precios y cómo se fijan los precios de los medicamentos? Unilateralmente los laboratorios, aquellos que tienen la facultad de producir el medicamento, que dicho sea de paso hay que decir, hay que aclarar que lo hacen con mucha calidad y mucho prestigio en la República Argentina, pero abusan de su condición dominante, ese permiso que les dio el Estado de fijar unilateralmente el precio de los medicamentos. Entonces, si bien el informe decía que en una época la Secretaría de Comercio exigía ciertos permisos para aumentar el precio del medicamento, eso hoy es inexistente. Es decir, el laboratorio A aprieta el botón de su computadora... En el gobierno anterior, como muchos sectores, vos negociabas, bueno, 15% de aumento, 7% de aumento, ahora no. Es decir, ahora yo laboratorio, digo, fabrico o produzco, si querés, una amoxicilina, lo más común en antibióticos, y yo quiero aumentarle el 20%, yo a vos farmacéutico te lo entrego mañana y el precio que te figura es el 20% más si tú veganas. Exactamente, de hecho, la computadora que nosotros, digamos, en donde nosotros consultamos el precio, el precio lo pone el propio laboratorio. Por eso hago hincapié en esto, que es algo que debiera corregirse. El Estado no puede estar ausente de esto, porque antes debían justificar el precio del medicamento. O sea, ¿por qué aumento? ¿Por qué paso de 1 a 1,50? Bueno, la inflación, el dólar, el componente importado, bueno, doy explicaciones y eventualmente el Estado me autoriza o no. Hoy está al libre mercado. Se creyó esto en los 90, que si se dejaba el libre mercado funcionar, el precio de los medicamentos iba a bajar. Ya esta fórmula, los farmacéuticos, las conocemos. Los genéricos aumentan menos, y esto es una oportunidad para la gente, sino que esta es una situación perversa que vivimos en la Argentina. El laboratorio que fija el precio, además te impone la marca. Es decir, te dice que la marca, esta es mejor, es falso. Lo que te pregunta, Carolina, es cierto, los genéricos, porque la verdad que hay precios... Son, primero, son buenos los genéricos, imagino, porque hay precios entre genérico y uno con marca que es 100% la diferencia. Bueno, pero claro, toda la campaña publicitaria, principalmente a través de los agentes de propaganda médica y el trabajo, los laboratorios están focalizados en esas marcas, y no le dan fundamento... ¿Pero tiene lo mismo realmente? O sea, uno puede... No tiene ningún fundamento en decir que esta marca es mejor que la otra. Contiene lo mismo, y ¿quién da, digamos, esa certeza? No, Marcelo Pereta. El ANMAD, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos... A ver, igual, Antonio... A ver, y yo estoy enojada con algunos médicos y con algunas farmacias también, porque cuando el paciente va a comprar, no tiene prioridad. El paciente no parece ser el cliente. El que parece ser el cliente es el profesional que receta. Y la ley de genéricos está vigente en la Argentina desde el año 2005. Y no se cumple. ¿Por qué? Porque a la gente la inducen a comprar la marca. Y otra cuestión con el tema de los controles. ¿No es llamativo que los medicamentos que más aumentan son los de uso frecuente? La aspirina, Marcelo, no me dejas mentir. En un año y medio... Acabas de contar, en dos años, de 4 a 36... ¿Cómo? Que las aspirinas, por otra parte, las podrían regalar, porque no sale nada hacerlo. Tiene 100 años de vida la aspirina, sale centavos. Al adulto mayor que la necesita por problemas cardiológicos, o sea, todos los días necesita tomar esa aspirina de 100 miligramos, se la podés obsequiar. Sin embargo, se hace negocio con eso. Pero, Marcelo, a ver si el aumento más brutal se ve en los productos de venta libre, sobre todo. Este inflamatorio, y sobre todo desde las primeras marcas que ya están instaladas, aumentaron más del 130%. Ahí es donde se nota, donde son los productos de venta libre que vas a farmacias y los compras. Hipertensión, colesterol, 170% de aumento. ¿Vos recetás genéricos? Nosotros recetamos genéricos y después vemos la posibilidad, digamos, ¿cuál es la experiencia que tenemos como médicos? Si bien la ley de genéricos se cumple, a veces uno no está 100% convencido que un genérico es exactamente igual a uno de marca. Y el concepto es clave. Los laboratorios muchas veces invierten millones y millones en ese producto. Y ese producto lo vemos a veces con enfermedades, con antibióticos muy específicos, que uno le da un genérico y no ve que responde exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que te diría yo? Bueno, estos son iguales. Claro, no. Y bueno, pero por eso eso es una verdad de todo esto. Yo también tengo esas sensaciones. Y pará, que yo sin conocer me da esa sensación. No sé si es por la publicidad, pero voy a decir al lado medio. Pero faltan controles. Aclaremos dos cosas respecto a eso. Primero, se dice muchas veces que la inversión que hace el laboratorio justifica el alto precio. Falso. ¿Por qué? Porque esas inversiones que hace el laboratorio, que si bien en parte es auténtica, en gran parte el Estado propio, por ejemplo, en la Argentina hay investigación farmacológica. El Estado, a través del CONICET, financia mucha investigación farmacológica. Entonces, digámoslo. No toda la inversión que hace el laboratorio es propia, por lo tanto no justifica un precio caro. Pero yo te digo, a ver, esto. Un medicamento, una pastilla de estas. ¿Cuánto es de costo, cuánto de investigación? ¿Dónde se va más la plata en costo? Mira, si hablamos del ejemplo de la aspirina que decíamos recién, digamos, investigación ya cero porque ya está totalmente amortizado y ya está vencida la patente. El ibuprofeno, lo mismo, si tú más los más vendidos, lo que decía Antonio, la moxicilina, lo que decías vos recién, la moxicilina, lo más recetado porque es un antibiótico, ya está vencida la patente, sale centavos. Un broncodilatador que también tuvo un aumento del 140%. Vamos a suponer que ese broncodilatador, si tuviera todavía la patente, cosa que no creo porque la mayoría de los medicamentos para el asma y para los bronquios están fuera de la patente, si tuviera que pagar, hay que, y el Estado lo puede hacer, separar cuánto paga el laboratorio en, digamos, un concepto de patente y eventualmente eso sumárselo al precio del medicamento y después ver cuánto es la ganancia. Nosotros presentamos del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos un proyecto de ley a través de varios diputados que todavía no pasó la Comisión de Salud, pero que se puede hacer como en Canadá. En Canadá no fijan libremente el precio del medicamento. El laboratorio presenta su estatus de precio, dice cuánto costo tengo en producirlo, cuánto en distribuirlo, cuántos son los araceles que pago y cuánto es mi ganancia. Y se puede determinar el precio de los medicamentos. Marcelo, pero precios de referencia hay que establecer en la Argentina o precios de dosis, porque tenemos también a la otra privada, se establecían precios de referencia y cuando estaban establecidos se bajaban las dosis. Entonces estábamos en lo mismo. A mí me parece importante que nos pongamos de acuerdo en eso. O sea, yo quiero saber si yo compro un ibuprofeno. Si yo compro un ibuprofeno, compro el de la marca más conocida o compro el otro, el ibuprofeno. En el ibuprofeno, en la oxicilina, yo te diría, en nuestra experiencia, porque también nosotros vemos al paciente en el mostrador y nos viene a decir a nosotros si le da resultado o no. En el 95% de los casos le da el mismo resultado. Ahora, yo estoy de acuerdo con el doctor, que puede haber casos que ellos sí tienen la facultad que decir, bueno, una enfermedad de alta complejidad, que el paciente no responde a ese medicamento, él tendrá la libertad y la opción de decir, bueno, en este caso particular. Pero no generalicemos. El 95% de los casos que, repito, lo vemos nosotros en el mostrador, es equivalente al resultado. No le vendamos medicamentos más caros a la gente para darle el mismo efecto. ¿Y en qué medicamentos? Sí, no, tenemos medicaciones complejas, en infecciones muy específicas, en tratamientos oncológicos. Ahí está. En lugares donde nosotros, como médicos, estamos jugando con la vida de un paciente, entonces queremos el medicamento que nosotros sabemos que es efectivo. Pero lo que vos decís es, a ver, es grave, porque si vos estás planteando como médico que hay medicamentos que no responden igual, deberían responder igual porque son genéricos. Entonces alguien no está controlando algo. Bueno, pero en esto, Antonio, ataremos lo siguiente. Es cierto que un paciente es distinto. Vos y yo somos distintos. Entonces, de repente tenemos la misma patología y nos recetan el mismo medicamento y puede que nosotros respondamos distinto a ese mismo medicamento. ¿Por qué si es el mismo medicamento? Pero no significa que ese medicamento, no es el medicamento, no significa que sea, digamos, un mal medicamento o que no pase el control del ANMAT. En vos responde de una manera y en mí de otra. Cecilina, se supone que si a mí me recetan un genérico, el que me da el farmacéutico, porque el farmacéutico, ahora se fija la fórmula, es el mismo. Es el mismo. Entonces me debería responder mal tanto el de marca como el genérico. Bueno, pero tengamos en cuenta que desde el punto de vista de la composición farmacéutica, de la composición química, si de la cantidad vamos a suponer que el principio activo tiene exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Vos tenés que saber también que a un paciente vos le mostrás un comprimido de color rojo y se lo cambió por uno de color blanco y él supone, ya entiende que... Pero no es el doctor. A ver, veamos, por ejemplo, en prótesis. Él se basa en resuelto del paciente. Muchas veces se autorizan prótesis nacionales que no tienen nada que ver con las importadas. Entonces vos decís, ¿qué le doy a mi paciente? Esto pasa mucho en cirugía traumatológica. ¿Esta prótesis que sé que es un ganda bárbaro o esta que me cure que es la nacional? Es la misma, no es la misma. No, no, bueno, pero ahí es distinto. Está bien, pero soy distinto, sí. Cuando es la misma droga, si es la misma droga, tiene que ser igual. No, pero yo coincido con lo que decís vos, y me ha pasado de tomar otro y no tiene la reacción tan rápido. Pero por eso, ¿cómo son los controles de bioequivalencia por parte de la AMAT en la Argentina? Para todos los laboratorios hay cerca de 300 laboratorios, de los cuales unos 150 producen, porque los demás están registrados para, digamos, comercializar. Son exactamente los mismos. O sea, les obligan a una base de producción y unas buenas prácticas de producción a todos por igual. El laboratorio más grande en la Argentina no puede decir que hace más controles que el más chico, porque todos están obligados por igual a un mínimo de control de calidad. Entonces, eso también tenemos que decirlo. Pero sí, y también tenemos que aceptar, porque no tenemos que ser necios, que es distinta, digamos, el efecto que le puede producir una persona, porque la sensación o, digamos, el organismo biológico que significa cada uno, y eso puede que el efecto sea distinto, pero no la composición. Dejame contar lo que pasa con los adultos mayores, que esta nota salía también con el tema del PAMI, y los adultos mayores son algo que tenemos que cuidar y son los que más consumen remedios. Uno ve a nuestros padres, que tienen lo menos de cinco remedios que toma cada uno. Y hoy hablé con el presidente del PAMI, Sergio Casinotti, que lo conocía porque nos había ayudado con la fundación, así que tengo un aprecio por él. Me atendió el teléfono, porque viste que cuando llegan a funcionarios altos a veces no te atienden más el teléfono. Me atendió el teléfono y me dijo, te pido por favor que digas esto que para mí es muy importante. El PAMI tiene cinco millones de afiliados y hay ocho millones de recetas por mes, por lo cual cubre un montón de medicamentos. Y lo que pasó con esto que dice que bajó, hay un millón seiscientos mil personas que tenían un seguro social, digamos, una asignación social. Vigente desde el año 2012. Lo que pasa es que eso se difundió mal, porque este subsidio social viene vigente desde ese año. El tema es que lo que la gente no sabe, y esto lo hablábamos con vos fuera de cámara, que cuando el presupuesto de lo que gasta en remedio excede el 5% de su ingreso mensual, tiene que exigir la cobertura. Entonces, desde ahí ya parte mal la información. Exactamente. Bueno, a las doscientas mil personas que se excluyó fue porque tenían más de una vivienda o tenían otra obra social, como por ejemplo tenía OSDE y PAMI. Entonces, se bajó del 100 al 80 o al 50, y son doscientas mil personas. Pero lo que decís vos me sorprendió y yo no lo sabía. Ahora, cualquier jubilado que tenga PAMI, que nos esté mirando, que gasta más del 5% de lo que percibe en remedios, entra en el subsidio social. Cuando decimos entra en el subsidio social, lo que estamos diciendo es que entra con la cobertura. Los remedios de enfermedades graves tienen una cobertura del 100% en todos los ingresos que tengan. Cobren haberes mínimos o máximos tienen la cobertura total. Bueno, ya vamos a seguir con este tema, por supuesto. ¿Qué trajiste? ¿Es un botiquín? Bueno, te traje el botiquín. No, 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 ahora nos metemos con eso. Bueno. Creo que sí, sí, es un botiquín. Ya nos metemos en un botiquín. ¿Cuánto cuesta un botiquín hoy?